Soy de Costa Rica y ando de gira presentando mi música, mi disco sueños y en este caso tengo el gran honor de compartir con Emiliano en la guitarra un aplauso un aplauso, un plato eléctrico acabamos de tocar un blues, un standard que se llama Strain and Chaser ahora vamos a tocar un tema mío que se llama Yeyes ¡Gracias! 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 Cuando saldrías de puerto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.